¿Qué pasa con el equipo? Este año venimos con un poquito más de ganas y con las cosas de ser bien para lograr el objetivo. Personalmente me siento satisfecha con el trabajo que he venido haciendo y siento que puedo dar más, pero con el equipo me siento muy bien. Bueno, es un equipo completamente diferente, es un equipo distinto, hemos hecho muchos cambios, hemos incorporado jugadoras, ante todo jugadoras que han sido campeonas. Y eso nosotros creemos que es sumamente importante porque le ayuda al grupo a crecer. Las semanas de trabajo han sido más que todo desde el tipo de volumen físico, lógicamente trabajando la parte táctica también, metiendo un poquito de intensidad en la parte táctica. Pero bueno, nos vamos acercando más al torneo y ya vamos disminuyendo un poco las cargas físicas y acumulando más trabajo desde el punto de vista táctico. Bueno, en teoría es contra Zapriza el primer partido, nosotros tengo entendido que hay fecha FIFA y Zapriza y Herediano probablemente pidan aplazar las fechas porque tienen muchas jugadoras en selección. Pero hablemos del primer partido, nosotros estamos enfocados en que es iniciar contra Zapriza, es un rival lindo para jugar, en base de visita, un rival al cual conozco bastante bien porque trabajé con ellas. Un rival de mucho cuidado, con jugadoras de mucha jerarquía, jugadoras que tienen muchos años de jugar, de experiencia internacional, la gran mayoría de ellas. Pero para nosotros es un lindo reto, nosotros tenemos claro que queremos hacer en este torneo y nos vamos a preparar para enfrentar a todos los rivales de la misma manera. Tengo claro que no podemos hacer menos que lo que se logró, de ahí para arriba todo va a ser ganancia. Sin duda alguna que nuestros objetivos son claros y queremos estar en esa cuadrangular y partiendo de ahí pues vamos a pelear hasta donde podamos pelear para acercarnos lo más que podamos al campeonato. No hablamos de campeonato a la interna, tenemos claro que somos un equipo que tenemos que luchar y pelear para competir contra los rivales, que hay tres rivales encima desde lo que es, a ver, la estructura de jugadoras que tiene. Para mí mis jugadoras son extraordinarias y son las mejores y las voy a defender a muerte, pero no puedo obviar que digamos Herediano tiene una selección nacional en su equipo. No puedo obviar que Alajuelense tiene jugadoras de mucha jerarquía de selección nacional, que Zapriza también, aparte ya trabajé con ellas, con los tres equipos hay jugadoras que estuvieron conmigo y sé la calidad que tienen. Pero nosotros estamos en obligación de pelear hasta el final y vamos a hacer eso.